Y nuestro sistema informativo está comprometido con la situación difícil que se vive en la zona del Catatumbo y asimismo se han visto los periodistas de esta región a raíz de la difícil situación en orden público donde locutores y comunicadores sociales han recibido amenazas y advertencias. A pesar de esto, tratan de informar todos los días. El conflicto interno sigue afectando a los medios de comunicación a través de amenazas y constreñimientos. El caso más reciente se registró en la zona del Catatumbo, en donde uno de los periodistas en una emisora comunitaria en convención fue intimidado para dar información sobre el paro armado decretado por el EPL y luego acusado por las autoridades de hacer apología a la guerrilla. Esa es una clara muestra que tanto para los organismos legales como los ilegales nosotros somos como la piedra en el zapato y por eso nos maltratan, por eso nos atacan. Nosotros lo que hacemos es informar, nosotros no estamos de parte y parte, nosotros estamos por la mitad, somos neutrales y estamos informando sobre un hecho. Me preocupa porque es una vez más atender contra la libertad de prensa, esto nos lleva a replantear nuestro trabajo, a nosotros mismos evitar dar una información, autocensurarnos ante las dificultades que se vienen presentando. Asimismo, periodistas que día a día ejercen su profesión en el Catatumbo, como Reinaldo Cañizares, cuenta lo difícil que es informar con objetividad desde una región convulsionada por la violencia. En mis 30 años que llevo de estar ejerciendo el periodismo en Tibú, en diferentes medios radiales, televisivos y escritos, no ha sido fácil. Bendito Dios, no he tenido amenazas de gravedad, pero sí amedrantamientos y advertencias que, por fortuna, no ha pasado a mayores. Ante esta circunstancia y para no seguir arriesgando ni poner en peligro a mi familia ni irme de la región o terminar descansando en paz antes de tiempo, me vi en la obligación de renunciar y seguir ejerciendo como tal de manera independiente, cubriendo noticias en otros temas de interés para la comunidad. Este hecho fue denunciado por la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia, en un comunicado donde expresa que no es posible que en medio del conflicto entre grupos armados y la fuerza pública, los acusados de delinquir sean los periodistas.